Buenas noches Jorge, en este momento se está haciendo la presentación de lo que será el show de la magnífica 2013 a realizarse este 28 de febrero en el salón Sirio No de la Feria Expo Cruz. Algo muy importante que hay que resaltar de este evento que se va a llevar adelante es que todo lo recaudado va a ir a beneficio a Davosan. Todo lo que se vaya a recaudar de los fondos va a ser entregado para ayudar a la gente más necesitada. En este momento son nueve las modelos magníficas que están haciendo su presentación. Mucha sensualidad, mucho brillo que están demostrando en este momento a los distintos medios de comunicación. Lo dejamos con las imágenes y el audio ambiente. Agradecemos a Jimena Jiménez que también use la propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!